Hola, muy buenas tardes, pues a pesar de las decisiones que ha tomado la administración municipal para garantizar el servicio de combustible en la ciudad de Cúcuta, todavía se siguen presentando largas filas y además de eso, desabastecimiento en algunas estaciones de servicio de la ciudad. La directora de Asesnor, la asociación que está agrupando en estos momentos las estaciones de servicio, ha hecho un llamado al gobierno nacional por la demora a la hora de los despachos del combustible para la ciudad de Cúcuta. Pero hay que mandar un mensaje muy claro, Norte de Santander necesita alrededor de 12 millones a 13 millones de galones sin cupos y sin restricciones, la demanda debe regular el mercado, acá no podemos colocar eso porque eso es lo que está poniendo esta banquera y hacer que el ministerio trate de mediante esos cortes e interrupciones no suministrar ese combustible y es un servicio público, iba tratando de estirar los 9 millones hasta el final de mes y eso está quedando, ayer me caí el 90% de las estaciones, estaban cerradas porque hacía dos días se les había acabado el combustible. Y es que la queja que se viene presentando no solamente está para la ciudad de Cúcuta, varios municipios del departamento en estos momentos también vienen sufriendo desabastecimiento porque la gasolina que está llegando y el ACPM que entra a nuestro territorio no está alcanzando sino solamente para Cúcuta y algunos municipios del área metropolitana. Está Pamplona, Toledo, Chinácota, por el lado de Ocaña, Ábrego, El Carmen, Teorama, Convención, San Calixto, Acarí y el resto de municipios no, o sea, tenemos que soportar la demanda de Chitagá, Silo, Bávega, Cácota, Salazar, Arboledas, Cucutilla y muchos municipios más. En este momento la provincia de Ocaña está sin ACPM, o sea, desde Sardinata para allá está paralizado todo el transporte porque no hay ACPM. Y la queja constante que tienen los dueños de las estaciones de servicio es que no hay un fluido del combustible que llegue. Ellos hacen la solicitud pero se demora mucho en llegar a las estaciones de servicio y entonces a veces tienen gasolina o a veces tienen ACPM pero siempre está faltando uno de los dos productos. Es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.